Saludos amigos hermanos, para nosotros siempre será un honor, un placer poder llegar hasta ustedes con este su programa Iglesia y Actualidad. Sean todos bienvenidos y yo aquí muy feliz, muy contenta con mis compañeros, padre, querido padre y nuestro fellow. Cuéntenme cómo van. Bien, bien, yo como siempre me siento feliz de la vida, de poder compartir con ustedes y poder llegar a cada uno de estos hogares y la alegría también de las personas que cuando uno los ve por ahí, por las parroquias, nos dicen hemos visto su programa y eso nos hace mucha alegría. Y nada, saludos, estamos contentos y preparándonos aquí para el contenido de este programa. Rosagantes, padre, todavía estamos en tiempo de Pascua, de Resurrección. Así es. Le compartimos toda nuestra alegría, nuestro gozo de poder encontrarnos nueva vez con todos ustedes y con estos maravillosos hermanos. Asimismo señores, ahora vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Qué bueno que podamos con todos ustedes analizar, verdad, y reflexionar el Evangelio del Domingo. Muy bien, correspondiente al Domingo 3 del tiempo de Pascua de Resurrección, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los hebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas todos en el Señor. Este evangelio lo hemos proclamado de San Juan. Y como lo narra el texto, es la tercera vez que Jesús se presenta a los discípulos después de su resurrección. Recuerden, Lucita Aña y Felo, que cuando Jesús, la resurrección es vencer la muerte. Exacto. A veces yo mismo, antes de haber reflexionado la palabra, muchos años atrás, yo pensaba que la resurrección era, Jesús resucitó y subió, y ya está en el cielo. No, Jesús rompe la atadura de la muerte y se queda en presencia de sus discípulos de una manera diferente, glorificado, porque la resurrección es romper la atadura de la muerte. Ya el poder del pecado no domina, sino la vida. Y Jesús caminó con los discípulos 40 días después de su resurrección hasta ascender al cielo, el día que se celebra la fiesta de la ascensión de nuestro Señor. Sí, Padre, ¿sabe qué? Me surge una pregunta ahí, Felo, y a todos nuestros amigos televidentes. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con María, ese fue el primer encuentro, que María se apareció y ella creía que estaba hablando con otra persona. Yo recuerdo que Jesús le dice ahí como que, porque obviamente está glorificado el Señor Padre. Así es. Por eso es que Jesús, de hecho, no está como tan cerca de ellos, porque cuando Él le dice que no podía tocarla porque Él tenía que irse al Padre. Suéltame. Ahí también suéltame, sí, como que no lo va a ir. Sí, estamos hablando de María Magdalena. María Magdalena. Que fue la primera en ir al sepulcro y no encontró allí el cuerpo. Y le aparece ese joven, un ángel, que era el mismo Jesús, pero ella no lo reconocía. Pero lo muy importante es que Él la mandó a que anunciaran a los discípulos que el que estaba muerto ya no está muerto, ha vencido la muerte y ha resucitado. Yo quiero destacar el elemento importante de este evangelio, de este domingo, que nos habla del pan. Los discípulos estaban pescando y dice que Jesús se le aparece por la mañana. Y un elemento importante que también lo recoge el evangelista San Lucas, me parece que en el capítulo quinto, donde hablamos de la pesca milagrosa, ¿verdad? Sí, sí. Jesús le manda, ellos se habían pasado toda la noche pescando. Bregando, como dicen. Bregando, bajado ahí. Y no habían cogido nada. Nada. ¿Verdad? Y Jesús simple y llanamente le dice, echen la red a la derecha. Un elemento importante con lo que tú preguntabas, Lusitalia, que dice, no se atrevían a preguntar quién era. Exactamente. Porque sabían que era Jesús. O sea, que lo que tú estás hablando de el cuerpo glorificado, Jesús ya no tiene la misma facha, ¿verdad? Exacto. O estilo de cuando él caminaba con ellos. Cuando estaba exactamente. Ya era un cuerpo glorificado, ya estaba en otra dimensión. Era totalmente divino ya. Por supuesto que sí. Así. Entonces, dicen, me parece a Jesús, no se me parece a Jesús, pero todo el mundo sabe. De vestido de pureza, padre. Y ahí no había corrupción ni nada. Es Jesús el que está ahí. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que Jesús se le había aparecido. El elemento importante que quiero destacar es que al Jesús decir, echen la red a la derecha, se ven que te repleta las redes de tantos peces que necesitaban ayuda para poder sacarla. Y el elemento no es la red ni los peces, sino obediencia. Sí. La muy importante, padre. Porque hoy el Señor te está diciendo, ¿a dónde tenemos que tirar las redes? ¿A dónde ponemos nuestra esperanza? ¿De quién nos estamos dejando guiar nosotros? Porque cuando nos guía el enemigo, nos sumerge a la muerte, al pecado, nunca a la vida. Pero cuando nos dejamos instruir por aquel que ha vencido la muerte, y ese es el camino, entonces déjate guiar por Jesús para que recojamos de verdad muchos peces. Qué interesante. Fíjense que usted hablaba que también el evangelista Lucas se refiere, claro, a esa palabra de Dios que hemos escuchado mucho de la pesca milagrosa. Y de verdad que escuchando al padre con esta reflexión que es bien profunda, porque el Señor Jesús, podemos indicarle a ellos, y esa obediencia que usted dice, que sabemos que la obediencia es santidad, que lo echaran a la derecha, que nosotros también, que en este evangelio nosotros podamos ser ese Jesús, que podamos indicar a otros las cosas que sean correctas, y que nosotros seamos también como un Jesús, que podamos llevar a muchas personas a ser también pescadores, y sabemos que de hombres. Y yo creo que este evangelio nos ayuda bastante a nosotros, a que podamos nosotros aprender, aprender siempre de Jesús, de que Él estuvo ahí con los discípulos, y que siempre estará también con nosotros, porque lo prometió. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, que nosotros de verdad seamos esos maestros como Jesús, porque nosotros tenemos tantas personas, y ya lo hemos hablado en otros programas, que las enseñanzas y los testimonios son los que de verdad van a hablar de la persona, que nosotros copiemos, vamos a copiar lo bueno de nuestro Señor, y hacer que cada día la pesca sea más milagrosa, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, y donde quiera que nos encontremos. Algo importante también a resaltar, después de la resurrección, pudieron o pudiéramos considerar, bueno, murió el maestro, y se desperza el rebaño. Este rebaño, que se encontraba vulnerable, con miedo, todavía seguía unido, existía esa llama dentro de ellos, que le animaba a estar unidos, pero el Señor es sabio, y Él quiere, que cuando vayamos a la misión, vayamos convencidos, vayamos sanados, vayamos de tal manera equipados, no con nuestras fuerzas, podemos pasar, como Pedro y los demás discípulos, la vida bregando. Y usted se imagina bregar, en esta vida cotidiana, familiar, política, bregando, pero qué importante, es saber hacer las cosas cotidianas, desde la óptica, de un Jesús resucitado. Y podríamos preguntar también, Padre, los servidores, los seminaristas, las religiosas, todo el que va a emprender una misión, los recién casados, qué importante, es no guiar nuestra vida, desde nuestras capacidades. Es bueno, que nos sintamos seguros, y capaces, pero, eso no es garantía de felicidad. El hecho de que Jesús nos diga, tira esto, hacia la derecha, es que necesitamos, urgentemente, tener al Dios vivo, que nos dirija, porque somos, garante de fracasos. ¿Y por qué me va mal aquí? ¿Por qué me va mal allá? Porque queremos nuestras empresas, nuestras misiones, fundamentarlas en nosotros, y si estamos heridos. Y ese pasaje, queridos hermanos, lo muestra más adelante, cuando el Señor sana al mismo Pedro, él le negó verla tres veces, pero Jesús quería, luego, que en esas tres confirmaciones, de que si le ama, confirmar esa sanación, porque al ir a la misión, tenemos que ser restaurados, conscientes de que, todo lo que tenemos, y todo lo que somos, se lo debemos al Señor, y qué bueno, poder construir, nuestra vida y nuestra misión, desde la obediencia, aquel, que dice, padre, cuánta gente dice, no yo, la tiro por aquí, vete para allá, vete para allá, para aquella parroquia, pero esa no es la que yo quiero, o el religioso, vete para tal, no, pero eso no es la misión, señores, tenemos mucha, tenemos gustos, tenemos mucha oportunidad, para estar guiando, y todos queremos ser consejeros, pero yo creo que conecto, una expresión, que tú estabas diciendo, para nosotros guiarnos, de Cristo Jesús, tenemos que afinar el oído, para hacer la voluntad, porque cuando yo sé, que Dios me está hablando, cuando yo sé, que Dios me está pidiendo, una misión, y esa misión, como yo me convenzo, que Dios me está hablando, porque aparecen muchas voces, y las voces del espíritu, del mal, también nos habla, por eso necesitamos, profundizar en la fe, en la oración, para que podamos discernir, de los espíritus, verdad, para saber, cuando Jesús me está hablando, y me está pidiendo, una misión, y cuál es mi respuesta, ante la misión, que me está pidiendo Jesús, remar mal adentro, echar la red a la derecha, para pescar, a tantas personas, desamparadas, a tantas personas, que tienen, tantos disturbios mentales, divisiones internas, y no sabemos, no saben a dónde dirigirse, es ahí, donde entra también, el misionero, el todo bautizado, y bautizada, que escucha, la palabra de Dios, que se orienta por ella, para guiar, a este hermano, que necesita, una palabra de bien, la palabra exactamente, de esperanza, sobre todo, en este tiempo, que estamos viviendo, con tantas dificultades, y pues, como sabemos, en la familia, en los trabajos, en muchos lugares, vemos, como hay tantas dificultades, y qué bueno, que podamos, como ya decía, el padre Felo, escuchar realmente, verdaderamente, la voz del Señor, porque hay que tener, mucho cuidado, ahí, se dice, que son tres voces, está la de humano, humanamente, verdad, está la, obviamente, la voz del Espíritu Santo, bueno, son cuatro entonces, la del mundo, y esa voz, que a veces, la gente dice, porque el Señor me dijo, que el Señor me habló, hay que tener, mucha prudencia, a mí de verdad, me encantan, unos cursos, que ha dado, Monseñor Flores, Dios lo tenga en gloria, como decimos, daba Monseñor Flores, también Monseñor Benito, de la Rosa y Carpio, que son cursos, de discernimientos, para que la persona, aprenda a escuchar, verdaderamente, la voz del Espíritu Santo, y una expresión, que ahora está, como muy de moda, el Señor puso en mi corazón, tal sentimiento, y me está diciendo, tal cosa, hay que tener, un poquito de cuidado, mucho cuidado, porque Dios, si habla, pero Dios, no es solamente, una experiencia, de, humana, que solamente, por un sentimiento, ya creo que Dios, me está hablando, a veces los profetas, se disfrazan, y también, nos desfrazan, nos orientan, los falsos profetas, así es, y hay que tener, cuenta de eso, la verdadera voz, incluso, está, en el comportamiento, cuando usted ve, una persona, que se comporta, correctamente, que hace su misión, con obediencia, y que no le importa, que lo lleven allí, que lo lleven allá, porque, el sentido es, hacer, la voluntad de Dios, por encima, de esa voluntad humana, de esa voluntad, que, que es difícil, de domar, así es, pero Jesús sabe, cómo hacerlo, bien, si lo permitimos, así es, así mismo, bueno señores, y este evangelio, resumimos, que resumimos, vamos a resumir, vamos a resumir, de que la obediencia, siempre nos va a llevar, a la santidad, pasamos a una breve pausa, usted, pues se queda por ahí, con nosotros, nos va a llevar, contentísimos, de estar con todos ustedes, en su programa Iglesia y Actualidad, como cada semana, queridos hermanos, le presentamos, este interesante video, sobre la audiencia general, del Papa Francisco, continuando, en su séptima, versión, hablando sobre la ancianidad, veamos, queridos hermanos, y hermanas, hoy encontramos, inspiración, para nuestra catequesis, sobre los ancianos, en el libro de Ruth, y en la enseñanza, que nos da, sobre la alianza, entre las generaciones, en él, la joven Ruth, demuestra, ser capaz, de volver a entusiasmar, a la anciana Noemí, y ésta, recupera la fuerza, para hacer, que en la joven, renazca, una nueva esperanza, del futuro, Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz, de aportar algo, a las jóvenes, nuevas, que han quedado viudas, y de forma generosa, y altruista, las invita a volver, a sus hogares, para rehacer su vida, con los suyos, pero Ruth, se niega a abandonarla, de ese modo, el inicial pesimismo, de Noemí, es vencido, por la fidelidad, de Ruth, hasta el punto, de que Noemí, toma la iniciativa, y la anima, a encontrar marido, en Israel, en esta historia, vemos muchos elementos, de conflicto, que se van pacificando, el hecho de ser mujeres, y estar solas, además de sus condiciones, extranjeras, las hace vulnerables, pero el amor, y el valor, que se dan recíprocamente, supera las dificultades, y es así, que Noemí, cuando nace, el hijo de Ruth, y vos, puede ver, el futuro, con esperanza. Saludo cordialmente, a los peregrinos, de lengua española, los animo, a ver los milagros, que se producen, en este breve episodio, e intentar sacar, una lección, para nuestra vida, aprendamos de Noemí, a recuperar el ánimo, y a estar disponibles, para recomponer, las heridas, de los jóvenes, que necesitan, nuestro apoyo, de ese modo, superaremos, las barreras, de la desconfianza, y reconstruiremos, y reconstruiremos, vínculos, de amor, y respeto, en la sociedad, que el Señor, los bendiga, muchas gracias. Como pudieron observar, queridos hermanos, el Papa Francisco, pues enfoca, esta audiencia, una vez más, dándole seguimiento, al tema, sobre la ancianidad, sobre los ancianos, a veces, sentimos, y se dice, de manera peyorativa, o de manera, que es malo, ser anciano, que es malo, ser un envejeciente, sin embargo, esto es una realidad, hermosa, vivir la ancianidad, vivirla desde la óptica, de Jesús, pero me gustaría, sobre todo, algo, que tras bastidores, estuve compartiendo, con el Padre Cecilio, sobre, sobre Noemí, sobre Ruth, que hay, hay un trasfondo, bastante hermoso, que es importante, que conozcamos. Me llama mucho la atención, esta audiencia papal, él se inspira, en la experiencia, de Ruth, y Noemí, ustedes saben, que tenemos un libro, en las sagradas escrituras, que lleva el nombre de Ruth, en el tiempo, de los jueces, mucho antes, del reinado, de Israel, unificado, mucho, mucho antes, de Saúl, y de David, por supuesto, de hecho, Ruth, es la bisabuela, de David, de David, nada, de cualquier cosa, una joya, una joya, es bueno, esta inspiración, que recibe el Papa, como él mismo lo dice, es bueno explicar un poquito, recordemos, que, en el tiempo de Israel, había muchas experiencias, negativas, hambre, y de hecho, cuando ellos cayeron en Egipto, fue precisamente, la falta de alimentación, que hicieron, que cayera allí, y también, Noemí, que es judía, ¿verdad?, se fue a habitar a otro pueblo, el pueblo de donde es Rú, que es Moab, Moabita, Moabita, entonces, el esposo de ella, muere allí, en aquella ciudad, en aquel país, y también los dos hijos, que tenía, Noemí, y uno de los hijos de ella, era Rú, o sea, que ella es nuera, ella es nuera, Rú es nuera, y ¿cómo se llama? Y Noemí, su suegra, es su suegra, eran dos, y el Papa, destaca muy, este elemento importante, la ancianidad de Noemí, porque ella pierde a su esposo, en Moab, y también a los dos hijos, se queda sin nadie, en un país extraño, sabemos lo que significa, hoy, ser extranjero, estar en una tierra, que no es nuestra, la humillación, que se reciben, la documentación, y ya una ancianidad, y diuda, y sin hijos, entonces ella, quiere retornar de nuevo, a su pueblo natal, y ahí es donde el Papa, destaca, el elemento de la fidelidad, de Rú, de la nuera, que dice, donde tú vayas, yo estaré, porque ella le dice, no, quédate en tu tierra, porque tú encuentras, te puedes casar, eres joven, y entonces yo me vuelvo, a mi tierra natal, porque ya soy una anciana, y ya no tengo fuerza, para bregar con matrimonio, ahí es que el Papa destaca, la fidelidad de Rú, que le dice, donde tú mueras, yo muero, donde tú vivas, yo vivo, tu Dios es mi Dios, la otra, que no recuerdo ahora el nombre, la otra suegra, la otra nuera, la hermana de Rú, en la que ya estaba casada, con uno de los hijos de Noemí, retornó, y se quedó, pero Rú, este, acompañó a Noemí, no era Raquel, Raquel, no, no era Raquel, este, acompañó a Noemí, y ella encontró, un esposo, recogiendo espiga, se llama Boaz, verdad, y tuvo un hijo, y ese hijo lo tenía Noemí, como si fuera su nieto, como si fuera su nieto, ahí es bonita esa historia, es muy bonita la historia, hay que ver la película, y leer el libro de Rú, exacto, maravilloso, y el Papa lo que está valorando, es la ancianidad, porque fruto, del acompañamiento de Noemí, y de la sugerencia, que le da, y al acompañamiento, es que Rú, obedece también, y Rú encuentra, aún en tierra extranjera, encuentra una familia, una familia, de manera, que yo estaba hablando, fuera de cámara, antes de entrar aquí, con Felo, y Jesús tiene un parentesco, de una persona, que también no es, una cizraelita, verdad, porque dice que Rú, da a luz de Obed, hijo de Boaz, Obed, es el padre de Jesús, y Jesús es el padre de David, o sea que Rú, es la, este, bisabuela, del rey David, del rey David, una descendencia, y es descendencia de Jesús, de Jesucristo, porque Jesús es el hijo de David, tenemos la descendencia, una mujer valiosa, esa muchacha, Rú. Sí, sí, y pocos personajes, este, mujeres, se destacan tanto, en la sala, y en ese tiempo, poder destacarse, así, una mujer, con tanta discriminación, yo recuerdo, ahí estaba la gracia de Dios, yo recuerdo que hice el papel de Ruth, una vez, y me, sí, en una, en una actividad que teníamos radial, y yo fui Ruth, pero es maravilloso, yo creo que es bueno, que nosotros aquí en el programa, invitemos, no solo a las mujeres, a los hombres también, que nos estén sintonizando, que estén por ahí, a que busquen su Biblia, y pues tengan ese propósito ahora, en este tiempo tan lindo, de octava de Pascua, que estamos con este gozo, y esta alegría, y pueden leerlo, y además de leerlo, pueden buscar ya en Netflix, o en YouTube, pueden buscar la historia de Ruth, y van a aprender muchísimo, y también nos va a aumentar mucho la fe, cuando a mí me tocó hacerlo, y me tocó leer el libro, yo recuerdo que, yo sentía de que, yo sentía mucha, mucha bendición de parte de Dios, y del Espíritu Santo, a través de la lectura, y de lo que pude aprender, de esta maravillosa mujer, hoy día necesitamos, mucho aprender, de que, que importantes son los abuelos, que chéveres son, que lindo, uno se goza, yo me gozo, de verdad, honestamente, me gozo con, escuchar a las personas adultos mayores, como ahora le llamamos, y los abuelos, son divertidos, hay muchos abuelos, que yo me río muchísimo, y miren, de verdad que, este personaje de Ruth, que hizo, el padre, el santo padre, el papa, realmente, habló, en la audiencia, de ella, con, de verdad que nos enseña mucho, hay un elemento, importante, que es destacar, la ancianidad de Noemí, que orienta, y la fidelidad de la joven, de Ruth, verdad, de la suegra, y en esa, en ese entrelace, verdad, se da como esa fidelidad, y podemos ver a Ruth bendecida, muy bendecida, por la obediencia de la anciana, si, se llevó de los consejos, por eso que se dice, señores, que la, son sabiduría acumulada, que hay, ella pudo, eh, tener mejor visión, y visión, con, con su vida, a través de ella, y la anciana, este Ruth, eh, no obedece, porque la anciana le dice, quédate en tu país, y dice, yo le agradezco tanto a usted, y ya yo no la puedo, abandonar, no es una desobediencia, sino fidelidad, fidelidad, amor, hay muchas cosas, usted es mi familia, ya, yo no la voy a abandonar, sí, y eso es muy importante, que nosotros hablemos también de esto, de, de esa relación de suegra, y de nuera, porque hoy día, y sabemos la historia, de que muchas nueras, no se llevan bien con su suegra, yo tuve la, yo soy afortunada, de verdad me siento tan feliz, porque mi suegra, es una verdadera madre, como Ruth, que la acogió, como si fuera su propia madre, yo creo que esa relación, de suegra y de madre, tenemos que, nosotros, alimentarnos, y el mensaje, a los jovencitos, que no quieren que los ancianos, le hablen, porque, usted está desfasado, usted está allá, nosotros somos los que estamos ahora, somos modernos, nosotros estamos en el teteo, si usted está atrás, atrás, tiene que existir una convergencia, una convergencia, entre las generaciones, tiene peso, tiene peso, claro, y nosotros no podemos caminar, según una persona, que nos guíe, y la historia, del pueblo de Israel, siempre ha tenido, un guía, anciano, que guíe, el propósito, de los jóvenes, así mismo, bueno queridos hermanos, queremos continuar, en esta, en esta audiencia, y el análisis, pero, todo tiene su caducidad, así que vamos a agarrar, a nuestros abuelitos, vamos a darle un abrazo, vamos a orar por ellos, y vamos a sentir, ese amor, y esa sinergia, de uno con otro, así que, hacemos una pausa, y en breve, regresamos, con su programa. ¡Gracias! Gracias a todos, por el favor, de su sintonía, señores, y en este último bloque, tenemos, unas cuantas informaciones, eclesiales, nacionales, e internacionales, pasamos con nuestro querido padre, adelante, Padre Cecilio, de los Santos, siempre actualizado, siempre actualidad, nos vamos a quedar, entonces, ya de una vez, con el Papa, ¿verdad? Claro, claro, tenemos una información importante, de que murió el cardenal, Carlos Amigo Vallejo, a una edad de, obispo emérito, de una edad de 87 años, de manera que, nuestra oración, y que desde el cielo, interceda por nosotros, y, también, dentro del plano eclesial, ustedes saben que, el Papa Francisco, nos ha puesto de moda, el tema de la, sinodalidad, que no es un término nuevo, ya eso está contenido, en el Concilio Vaticano II, pero el Papa, lo ha recogido, lo ha hecho famoso, y, estamos ahora, en el tema de la, sinodalidad, para, hablar de sinodalidad, tenemos distintas, conferencias, especialistas, que nos van a hablar, de esa especie de comunión, y de ese caminar, haciendo experiencia de fe, con nuestro Señor Jesucristo, y la conferencia del Episcopado, Dominicano, está ahora, en la etapa, de consultas, tenemos algún instrumento, de trabajo, y se están haciendo las consultas, a los sacerdotes, seminaristas, a todos los fieles, de las parroquias, para, hacer una, un documento, que es muy interesante, decir, para qué, con todo lo que se recoge, toda la, la iglesia universal, para más adelante, presentar esos resultados, que fue igual, padre, lo que pasó en Aparecida, cuando aparecía, el documento, la cuarta conferencia, del Episcopado Dominicano, no es igual, algo parecido, porque esto nace, desde, desde el Vaticano, la conferencia, es latinoamericana, pero, si, cada conferencia, hay un documento, siempre, por ejemplo, tenemos Puebla, tenemos el documento, de Santo Domingo, y el más reciente, ha sido Aparecida, como tú lo dices, pero, la iglesia, siempre, consulta, porque, estamos cambiando, la idea, de cómo, hacer iglesia, no es solamente, intelectualidad, de la iglesia jerárquica, que dicta, que da doctrina, sino que consulta, al pueblo de Dios, y después, se ven todos esos documentos, y luego, se dirige un documento final, que debe de ser estudiado, que interesante, y lo que estamos diciendo, ahora, es que estamos, en la fase, consultiva, de la conferencia, del Episcopado Dominicano, para ese tema, que tiene con nombre, la, este, sinodalidad, y en el seminario, Santo Tomás de Aquino, ustedes saben que yo soy formador allí, y soy rector, del seminario, este, se realizó, este, pasado viernes, esta, esta gran consulta, a los formadores, y seminaristas. Qué chévere, de verdad. Miren señores, y el Centro Zonal, de Pastoral Social, celebró, su 30 aniversario, con una santa eucaristía, en esta semana, de verdad, que muchas felicidades, por todo el aporte, que ha dado a nuestra sociedad. Hay varias noticias, digamos, de actividades, por ejemplo, el Padre Mario, y el Ministerio, Pan de Vida, tiene una cena concierto, el 3 de junio, allá en el colegio, Arroyo Hondo. Tenemos, tenemos. Bueno, vamos para allá, vamos para allá, entonces, ya ustedes saben, anótense, y por otro lado, hay un prediconcierto, un prediconcierto, allá en los Jardines del Norte, cuando el 14 de mayo, ahí frente a la cancha, en los Jardines del Norte, no se lo pierdan, ese prediconcierto, habrán varios artistas, y sorpresas. Sorpresas también. Sorpresas. También vamos a tener, más que suficiente, así se titula, un concierto, donde va a haber mucha adoración, donde se va a alabar al Señor, de verdad, con todo. ¿Dónde? Esto será con nuestra Alba Pantaleón, la artista, nuestra querida Alba, eso va a ser en el Auditorio del Arzobispado, de Santo Domingo, en las calles, bueno, muchos saben por ahí, las damas, entonces, va a ser, Dios mediante, son dos funciones, la primera va a ser el sábado 30, ya este, ¿verdad? El sábado, bueno, a la primera función, sí, de este mes, y la segunda función será, el domingo, ya el domingo próximo, primero de mayo. Ay, sí, señores, no se lo pierdan, a las cinco de la tarde inicia. Y uno, siga, y bueno, y una otra noticia local, ustedes saben que hubo un incendio, en el Canal del Sol, muy penoso, dejó dos muertos, y varios heridos, el incendio, ya ustedes saben, fue notificado, y el cuerpo de bomberos, bueno, acudió, pero, abrigó, abrigó por su ausencia, al final, llegó, es terrible, porque salieron algunos empleados ardiendo, en fuego, paz al alma de los fallecidos, y a los heridos, pues pronta recuperación. Qué noticia trágica, muy trágico. Nos solidarizamos con los familiares, con estas personas que han perdido la vida, y con los que quedan, también lacerados, con esas quemaduras, esos procesos de recuperación, son muy lentos, muy lentos, muy difíciles, muy difíciles, así es, pero también estamos, ya en la parte final, de la Feria Internacional del Libro, así es, que fue inaugurado el pasado sábado 23 de abril, día del libro, día del libro, y que será clausurada este lunes 2 de mayo, del año en curso, o sea, que aunque ya estamos en la parte final, dicen una visita, pero este fin de semana, interesante, para que no solamente se vayan andando por ahí, sino a comprarse un libro, y a leerlo, y también, quién sabe, si una persona se quiere escribir, nosotros tenemos pocos escritores, en la actualidad, porque ahora todas las informaciones, las recogemos de internet, y todo copy-paste, pero tenemos que seguir incentivando, a las escuelas, a los colegios, para que incentiven, y hagan competencia también, de escritura, pero sobre todo leer, cada vez que usted se lee un libro, usted está haciendo un curso nuevo, y cada año, ahora se retomó, en los años anteriores, no hemos tenido la Feria Internacional del Libro, por la pandemia, pero qué bueno que ya esto está en el pasado, y de nuevo, se hizo en la feria, o se está realizando, en la feria, en la zona colonial, es la segunda vez que se realiza allí, una oportunidad hermosa, para visitar también, estos dos, estos centros, los museos, y todos estos monumentos, que tenemos en esta zona, una zona tan bella, así que desen una cita por ahí, como dijo el padre, porque ya el lunes 2, ya culminan, la Feria del Libro, y continuando, con la Feria del Libro, ustedes saben que, dicen los que lo organizan, que ha habido un incremento, en la venta de libros, y también, que el escritor, Pablo Gómez Borbón, fue galardonado, el pasado 26, con el premio, Nacional Feria del Libro, Eduardo, León Jiménez, un ejemplo, 22, ¿cuál es la obra? Morir en Bruselas, Felicitaciones, Felicitaciones, Viva la cultura, padre, la cultura es buena, que él sea motivo, para que muchos sigan escribiendo, como dice el padre, ¿verdad padre? Miren, y por otro lado, sí, así es, por otro lado, es lamentable, que continúe la guerra, en estos países, Rusia y Ucrania, y Putin, advirtió, a los países, de la OTAN, ¿verdad? Que los que interfieran, en Ucrania, dicen que recibirá, una respuesta rápida, como un rayo, por parte de Rusia, eso no, no es bueno, sigamos orando, para que esta guerra, termine, porque está acabando, con muchas personas, y padre, en el fondo, y Lusitania, es venta de armas, intereses, muy particulares, son muchos intereses, las guerras son negocios, son negocios, un negociazo, exactamente, lo problemático, es que los que pagan, los inocentes, son los inocentes, son los inocentes, y hablando de guerra, y hablando de problemas, sigue huyendo, ¿verdad? la China, que le quita la vida, no, la Dominicana, que le quita la vida al chino, en la zona de la Duarte, de hecho estaba embarazada, estaba embarazada, está embarazada, sí, de manera que, es bueno que se entregue, esa persona, para que se esclarezca, la situación, de todas maneras, hay un muerto, que ya no habla, y, esto, no es tan fácil, todo lo que está pasando, en nuestro pueblo, señores, muy triste, vamos a pedirle al señor, que nos dé la fuerza, y que nos ayude, a tenerle a él, porque no hay ningún problema, por lo cual uno tenga que estar en la vida, y a veces nos dejamos llevar, mucha violencia, de esa soberbia, interna, y de esa, no, no lo sabe lo que pasó en realidad, pero, es lamentable, es muy lamentable, y vimos a, bueno, vimos en esta semana, al padre, al padre de ella, de la que está, de la que, bueno, que no, realmente no se sabe dónde anda, y diciéndole que, que por favor se entregue, que, que ellos comprenden, que, que se entregue, vamos a ver si, ojalá que pronto, ella pueda, hacer su denuncia, y decir lo que pasó, fíjate, y aunque ya, estábamos diciendo las, las actividades, dentro de la iglesia, debemos recordar, que el, próximo domingo, que la 7, 8 de mayo, celebramos el domingo, del Jesús buen pastor, y la iglesia, cada año, celebra la jornada mundial, de oración, por las vocaciones, y tendremos, el 7 de mayo, una eucaristía, presidida por, Monseñor, este, Osoria, el obispo, de Santo Domingo, en la, iglesia, San Antonio de Pado, de Gascue, donde está el padre, el padre Kennedy, el querido, en la mediática, y será motivada, por el seminario, mayor, el coro de seminario, y la participación, de seminaristas, orando simplemente, por las vocaciones, así que, la jornada mundial de oración, no dejemos que llegue, sino que comencemos, desde ahora, a orar, ya que tenemos, pocos, sacerdotes, pocas religiosas, en este tiempo, de, de la globalización, en las vocaciones, se han disminuido, pero el Señor, nos sigue llamando, y hay que orar, padre, sí, y hay que orar, siempre, siempre, por las vocaciones, sacerdotales, y religiosas, yo recuerdo, cuando niña, hacían muchos, padre, ¿cómo se llama eso? De hecho, yo fui una vez invitada, pero yo quería, jornada, jornada, sí, y las jornadas, vocacionales, sí, siempre, permanentemente, siempre, tanto la comunidad, religiosas, las religiosas, los religiosos, y nosotros, la vida diosa sana, cada mes, tenemos algún encuentro, con aspirantes, hay que estar atento, con los jóvenes, y se hacen en todas las dioses, y del país, de manera que tenemos también, encargados vocacionales, que están pendientes, de las vocaciones, que van surgiendo, en el camino, y encomendamos también, a la Virgen de la Alta Gracia, la protección, las vocaciones, y a los sacerdotes, que ya estamos, porque el 10 de mayo, también, tendremos, una peregrinación, en el Santuario Nacional, de la Basílica de la Alta Gracia, a consagrar nuestra vida, a los pies de la Virgen, en estos 100 años, a recibir indulgencia, de la coronación, de la Alta Gracia, así que los sacerdotes, anímense, para que nos demos cita allí, en la Alta Gracia, en la Alta Gracia, Padre, y importante decir, que se va a ganar indulgencia, todo el que vaya, por el jubileo, por eso es el jubileo, es un jubileo, los 100 años, los 100 años, son muchas bendiciones, señores, y como también a nosotros, no se nos escapa, no se nos escapa nada, ustedes saben que, se celebró el día, de la secretaria, a toda la secretaria, de aquí, del canal, de las emisoras, todas las secretarias, católicas, de las parroquias, felicitaciones de verdad, y a todas las trabajadoras, del pueblo dominicano, las que son secretarias, en la casa también, muchas secretarias, en la casa, se la pasan el día entero, son la mano derecha, que sin ella, no se puede hacer nada, ni sale ningún documento, y ahora, recordemos que, este mayo, este 10 de mayo, comienza con el día del trabajador, del trabajador, primero de mayo, y este lunes, es asueto, verdad, es favorable, señores, en el seminario, nosotros tenemos, un paseo, con todos los empleados, que lo hacemos cada año, para reconocer precisamente, ese trabajo tenaz, día del trabajador, y felicitamos, a todos los trabajadores, que San Isidro, este labrador, siga ayudando, a todos los trabajadores, ayudando, el patrón, el patrón de los trabajadores, que encuentren el sustento, que puedan mantener su familia, su empleo, y llevar, seguir para adelante, en esta sociedad, así mismo, tenemos alguna otra información, no, decirle, no, dígalo usted, no, no, decirle a todos los que nos siguen, gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, todos los días, nos detienen personas, en las calles, que ven este programa, gracias, de verdad, y estamos para servirle, oren por nosotros, necesitamos oración, necesitamos, y mucha oración, y también, la gente que nos pide oración, señores, como le decía, pueden dejar sus anotaciones, pueden entrar también, a YouTube, a todas las plataformas, que tenemos, y ahí ustedes nos dejan su mensaje, y nosotros lo llevaremos, en nuestras oraciones, así es, correcto, que padre, así es que, yo también, llevo mi saludo, a todos ustedes, en la parroquia, que son muy eternos sacerdotes, también, a los seminaristas, Voluntas Day, nos dijeron, padre, nosotros vemos su programa, y nuestro saludo, también para ellos, y vamos a ver, a despedir el programa, así mismo señores, les recordamos a todos, que tienen una cita, a los muchachos, que están aquí, en este gran equipo, y a Sergio, que está por ahí, por ahí arriba, nuestro control master, y a todos ustedes, sí, a todos ustedes ahí, pues, ustedes saben, que tienen una cita, el próximo, en la próxima semana, así que, vas a recibir la bendición, con nuestro padre, bien, que Dios Todopoderoso, padre, hijo, y espíritu santo, descienda sobre ustedes, y permanezca, para siempre, amén, amén, pasen bonito día, bye, y espíritu,